Hoy, feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Ahí está, ahí está. Queremos pastel, ya queremos pastel. Y nadie me ayuda a cantar. ¡Qué barbaridad! Miren cuántos mantiles hay ahí. Todavía me faltan más. Este ha quedado como... ¡Qué cuesta con estas cosas! ¿Vieron qué? Y todavía tiene... ¡Ay, no! Lo voy a tener que bajar. Ve, todavía tiene un susito ahí. Miren, todo ayer pasé en esto. Ya doblé un poco. Y, pues, ahorita... Gente, sigo en mi trabajación. Ya vi que a este volado le hace falta. Lo voy a bajar. Porque... ¡Ay, todavía está medio de aquí, ve! Está algo chueco. Ya me di dónde. Aquí está. Aquí está. Tengo que volver a restregar a este volado. Todo el día pasé. Todo, todo el día he pasado en esto. Ayer ya doblé unos. Y sigo, gentecitas. Pero aquí me ha quedado esto. Aquí me lo debe de quedar. Así es que lo voy a volver a... A repasar. Ahí no. Ya lo había tendido. Pero no, no está bien. Vamos a echarle más el rinzo. Parte de mi día, gentes. Vamos a echarle más lejita. Trabajo. Trabajo, gentes. Pues, ustedes me ven por ahí paseando, pero no, hombre. Toca dura la trabajada. También fíjense de que les voy a contar. Miren cómo ando. ¿Cómo que estoy en el río? Me siento. Vaya miedo. Estoy... Voy a pelar también sandía, ¿ve? Porque ya se nos terminó la que estamos vendiendo. Y voy a pelar papaya. Aquí, vean. Porque a esta hora la pide la gente. Entonces, voy a dejar estos manteles ahí. Ya son los últimos. Y, pues, en todo eso que se ablandan, como decía mi abuela, los manteles, los últimos, veremos, voy a pelar esta sandillota. Miren qué rica. Miren. Saldó bien madurita. Y huele bien rico también. Vamos a pelarla. No, gentes. No me la como yo. La vendemos. De vez en cuando agarro mi pedacito, pues, si la ganamos. Vaya, pero miren. Esta es parte de mi día. Ya les voy a enseñar. Fíjense que ayer, gentecitas, ayer era el día del amor y la amistad. Y yo les mando un saludo poderoso de Dios para cada uno de ustedes. Que Dios Padre los cuide donde quiera que estén y que los hayan apapachado mucho. Y que no solo ayer, sino que todos los días de nuestra vida apapachemos, gente. Amemos con todo el corazón porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, en agradecimiento, nosotros hay que amar con todo el corazón. Dios nos enseña a eso. Es complicado, sí. Pero no es que no se pueda. Mira, sí podemos amar. Sí podemos. Hay que amar a los niños. Hay que entendernos. Hay que amar a la gente y entenderla y amarla tal como es. Primeramente en la casa y después, pues, en la calle. A nuestros vecinos. Que logramos más o menos conocerlos. Cómo son, cómo actúan. Y, pues, a toda la gente. Cuando vayamos en un bus. Si encontramos gente mayor que nosotros, que necesite el asiento. Y vos vas a sentar, dáselo, hombre, dáselo. Si vos tenés más energía. A menos que vos vayas enfermo y, pues, no, pues, no pueda darlo. O que vaya bien desvelado. Ay, cuánta gente desvelada. Ven los buses. Pobre gente. Ay, todos van así como. Aquel día que yo me subí en un bus. Dije, Dios mío. Pobre gente. La verdad que, pobres, pero, pero echándole ganas. O sea, Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Así que, no, hombre, lo que les quiero contar es que, miren, este fue mi regalo de, de 14 de febrero. Y esto fue de amistad, gente. De pura amistad. A mí lo que, a mí en sí, lo que me, lo que me gustó, lo que me llenó, es que, miren, es un ramillete. Es un ramillete de mangos. Los, bueno, ustedes lo están viendo. Pero no me dieron así el, 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 los mangos cortados, pues, así. No me los trajeron en un bacal ni nada de eso. Me trajeron así. Y esto es bien bonito. Es bien bonito. Miren. Entonces, este, gente, fue mi regalo de. ¿Saben qué es lo que pasa? Que, este, uno hay que ser agradecido. No, no, o sea, no fue solo eso mi regalo, sino que mucha gente me abrazó y me dijo, ay, feliz día del amor y la amistad. Mucha gente abracé a la que le dije, feliz día del amor y la amistad. A muchas gentes que se les mandó su mensajito deseándoles un buen día, aunque nosotros aprendemos que todos los días hay que ser abrazadores, todos los días hay que andar con una sonrisa. Y te toque lo que te toque, porque la palabra dice que andemos regocijados en todo tiempo y en todo tiempo andar regocijados, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un mandato de Dios. Y andando con él, andamos regocijados. Siempre. Contento, pues. Eso es, contentos. Bueno, gente, los dejo. Yo ya les enseñé parte de mi mañana, de lo que estoy haciendo. Y fíjense que me han invitado, porque hoy cumpleaños un cuñado. Lo van a hacer ahí humillitamente, ¿verdad? Lo van a ir un gran montón, porque yo soy de las que estoy cerquita. Soy vecina. Entonces, a la hora que él llegue a almorzar a la casa, le tienen una sorpresita y un pastel. Entonces, lo vamos a ir a aplaudir. Voy a ver si les grabo un pedacito y, pues, de ahí les subo el video. Oigan, pero, pues, me voy a despedir ahorita de ustedes, porque ya me voy a poner otra blusa. Ve, solo voy a terminar de hacer eso. Me voy a poner otra blusita. Me voy, parón del cuñado, a felicitarlo, porque hoy es día de su cumpleaños. Vamos a ir a dar el abrazo y desearle que todo el año sea de bendición para él y para todos. Así es de que, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con ustedes, donde quiera que se encuentren. Yo feliz, porque ahora me tocó, miren, cómo estar en el río.